Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender cómo subir un video a TikTok en alta resolución Para eso nos vamos a ir a Google, Google Chrome Recuerden que no vamos a utilizar ninguna aplicación Y lo vamos a hacer desde Google Chrome, desde nuestro teléfono Hacemos clic por acá y vamos a Google Ahora vamos a escribir TikTok Escribimos TikTok y ahora nos vamos donde dice Iniciar sesión Bueno, aquí te va a pedir que ingreses tus datos Tu correo electrónico o tu número de teléfono Cómo inicia sesión En este caso mi cuenta ya está abierta, ya ha iniciado sesión aquí Estoy utilizando una cuenta secundaria Ahora vamos donde dice seleccionar un archivo Y buscamos qué video vamos a subir Por ejemplo, ya voy a subir este video Donde estoy aquí cocinando Voy a seleccionar este archivo Y le damos donde dice listo Y esperamos a que nuestro video nos cargue Esperamos unos segundos más Como ven nuestro video ya se ha cargado Ahora vamos a ir donde dice leyenda Aquí te recomiendo que cuando estás borrando no borres la última letra Para que no se te haga complicado Desde ahí empieza a escribir Y luego borras esa letra Corriges para que no sea complicado Te va a tomar más tiempo Y luego de preferencia deja una letra Ahora por ejemplo vamos a poner aquí cocinando Cocinando Ahora recién voy a borrar esta primera letra Incluso nos da la opción también de poner O seleccionar un fondo de portada Queremos este fondo de pantalla por ejemplo Lo aplicamos Nos quedamos con ese Además nos da opciones Tres opciones más aquí De comentarios Contallos Duo Pegar Sin embargo Duo y pegar Ahorita no son habilitados Porque Nuestro video dura más de un minuto Ahora vamos a Publicar Nada más Es muy sencillo Fácil Ahora vamos a publicar Nuestro video se está publicando Como ven Nuestro video ya está aquí en TikTok Ahora vamos A comprobar si es verdad Entramos al perfil Y nos va Nos manda directamente a la aplicación Y como se dan cuenta Nuestro video está aquí Y lo vamos a ver Que tal está la calidad Para que usted Lo compruebe Aquí está nuestro video Como se dan cuenta Nuestro video no ha bajado la resolución Está en alta calidad En alta definición Ojo No podrá subir más de 10 videos Al día Por esta plataforma En caso lo hagas Ya no te dará la opción De lo contrario Tendrás que esperar 24 horas Para que vuelvas A subir un próximo video Por esta plataforma De Google Chrome Si te gustó el video Suscríbete a mi canal Y comenta Además comparte Y recuerda Tú y yo Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!